Acabamos de llegar al Airbnb de Malinalco y alguien está muy contento y no es el alberca así es y me dijeron que está calientita bueno pero si se mira muy bien cuidadita esta es la casita, tiene mosquitero, ahí está el money, están los vasos, los platos, la mesita, el sillón hay que venirnos a vivir ah mantequilla y lo otro no sé es mermelada algo así porque mañana va a traer panecito Malinalco es un pueblo mágico del Estado de México que se encuentra a 114 kilómetros de la Ciudad de México puedes llegar manejando o en autobús, el cual puedes tomar en la terminal poniente vamos por la calle principal y ahí hay un cerro cerrote, de hecho sí lo miré cuando íbamos a entrar está muy bonito, parece como de King Kong me han dicho todos los negocios o la gran mayoría están cerrados y ya es tarde uno porque son las 6 de la tarde y el otro porque es jueves entonces acuérdense que los pueblos mágicos casi siempre la vida empieza el viernes y sábado porque es cuando la gente de alrededor, los turistas vienen al lugar pues ya terminamos de comer, es nuestro primer día, es jueves, estamos aquí en Malinalco y la verdad es que tiene una estructura muy moderna, está muy bonito simplemente el kiosco y después las banquitas que están por aquí todo alrededor está muy, a mí me gustó mucho Alejandro va a hacer la prueba del pan una vez más está muy decente y creo que cuesta 2 pesos o 2.50 el pan y porque tienes cara de alegría al máximo 2.50 pesos está duro la masa, no? a mí no es de mi agrado total pero con un cafecito le haces así mmmm y 2 pesos ahora sí, ya terminamos de desayunar, ya terminamos de arreglarnos y el money se va a acabar con sus nuevos amigos y sobre todo su amiga X, así se llama nos levantamos y nos habían dejado una canastita de pan que pudimos disfrutar con un café local con una mermeladita también que hacen aquí entonces todo estuvo perfecto fue nuestro desayuno semicontinental a ver me molesta decir pues aquí ya estamos subiendo las pirámides de Malinalco la verdad es que me gusta porque está muy junglesco siento que estoy en la selva la cantona en este sitio se realizaban rituales de iniciación para los jóvenes guerreros todo el área está protegida por la máxima institución cultural el INAH y ha sido clasificado como el único templo monolítico de América además de estar en esta importante zona arqueológica vas a tener una vista increíble hacia Malinalco debo decirles que es uno de mis lugares favoritos uno de mis lugares favoritos no, pero estas ruinas están bien cuidadas aparte de bien cuidadas están en un lugar muy hermoso están muy surrealistas o sea, muy hermosos es una de las vistas que más me ha gustado debo decirles vale la pena venir a Malinalco y estar en sus pirámides realmente no sé si esto es jungla, ¿cómo se llama? selva selva también parkour tengo mucha hambre loca, droga, 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 deja las drogas el señor Moisés Castro nos dijo mucho sobre las pirámides y sobre Malinalco ya saben, si vienen aquí, búsquenlo como siempre les hemos dicho pregunten y la verdad es que se van a llevar un muy buen sabor de boca muy rico uy, unas tortillas y una truchita ponte trucha trucha, ponte trucha porque quiero una trucha como ya teníamos mucha hambre fuimos al corredor gastronómico La Trucha ahí vas a encontrar varios locales donde puedes probar obviamente el palatillo principal la trucha y te la van a preparar a tu gusto empapelada a la mexicana hawaiana a la Malinalco pero nosotros la pedimos a la diablo ¿como la mató? No, 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 la cabeza está pasando ¿eh? ya la tenía muerta no, está vivas ahí va a ver la ralla está muy rica según comentarios de las personas de Malinalco en cualquier lugar que llegues te va a gustar como dicen Panza Llena corazón contento así que después de la rica trucha nos fuimos a recorrer el museo vivo o el museo de los bichos Rosita Rosita investigamos plantas y animales en peligro de extinción en Malinalco ¿Yervabuena? No Espera, espera No, pues... Espérame, es la del café Este no, tampoco Esta se llama Muitle Aquí nos mostraron varias plantas endémicas, una colección de insectos Y conocimos muy de cerca a Sebuastian Esta tiernita, espero que no la altere, le gustan los humanos Espero no comérselos, aparentemente estoy vivo Hola, Sebuastian Me está tocando, me está tocando Mira, mira como le tiembla a la panza porque me están temblando las manos ¿Si miras como tiembla? Más o menos Buenos días Y con mi amigo, cocodrilo El moni anda perdido en este momento Anda quien sabe dónde Entre los prados verdes de este lugar Creo que está fascinado Y luego va y se duerme a nuestra casita Chiquito bebé Es como hoja chico, no se espera ya Esos sonan a las 4 de la mañana De hecho a las 3, estas son las 10, acá son las 10, siguen Para nuestro último día decidimos recorrer las calles de Malinalco hasta llegar a la iglesia El Divino Salvador La cual se construyó en 1560 La cual se construyó en 1560 y tiene un estilo renacentista Vale la pena entrar, ver sus pinturas y su arquitectura A un lado está el convento Agustino El cual aún está activo, pues ahí viven 3 monjes Por ese motivo no se puede ir al segundo piso Pero con entrar al primero basta Y pueden ver el jardín Y un hermoso mural lleno de historia Aquí está la iglesia Divino Salvador Que ya vimos algunas imágenes Y vamos saliendo del convento Agustino Tiene unos murales adentro Que bueno, ahí nos explicaron con qué fueron hechos Las restauraciones que han tenido Está padre Pero la verdad sí entra sin guía Porque nosotros entramos con uno Que le hace una comparación Se llama Toño Dice qué significado tienen cada una de las imágenes Que vienen ahí en el mural Así es Y yo quiero ir al mercado de artesanías Porque dicen que ahí está el tallado de madera Entonces me interesa Alejandro Yo quiero ir al tianguis aquí Eso es lo que me interesa Así que recorrimos el tianguis Para que Alejandro pudiera hacer unas compras Aquí puedes encontrar comida, artesanías, ropa y mucho más Pero si vienes un miércoles Es mucho mejor porque ponen más puestos Finalmente de ahí nos fuimos al mercado artesanal Nos dijeron que hay tallado en madera O sea, es un taller Y sí, se ve un trabajo bastante impresionante Mira, el tallado de madera aquí en Malinalco Se trabaja principalmente el cedro Cedro rojo Ok, ¿y si se da aquí? Sí, se da aquí Entonces nosotros desde pequeños nos hicimos una resortera De una horqueta de madera Pero por naturaleza o por herencia ya de nuestros padres Lo acostumbraban a hacerle figuritas a las horquetas ¿Y hasta cuánto tardó en hacerla? Como un mes aproximadamente Todo esto es mío ¿Usted le hace más a la música entonces? Sí, la música es la música presónica Sí, está muy padre el tallado de madera Ahorita no están Sí, está muy impresionante Ahorita no están trabajando porque Pues es sábado y más bien se dedican a la venta Pero si vienen entre semana y vienen aquí Los van a encontrar trabajando y haciendo el tallado de madera Ya nos vamos Se nos acabó el tiempo el Malinalco Súper amables Hasta llevamos café y mermelada de aquí Así que Muy bien todo Moni ¿Estás triste Moni? Y Alejandro Ya lleva todo Su almacén De comida Así que Falta, falta Falta en el camino Adiós 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 Gasolineria ¿Qué te dice? Adiós 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 Malinalco Creo que acá hay otro barco ¿Qué?